Bienvenido a Guacaso Bro Nos vamos a viajar a Tarifa y damos unos super fines Dale like, suscribiros, adiós Bienvenido a Guacaso Bro Vamos a coger, nos vamos a un hotel ¿A qué hotel nos vamos? A Tarifa A Tarifa es donde nos vamos, pero como se llama el hotel Hotel La... La Torre La Torre Venga a decir adiós, nos vemos allí en el hotel Adiós 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 Adiós